Catedral de Valdivia Método impulsivo Para el siguiente método intentaremos simular una señal delta de Dirac o señal impulso mediante un sonido de tipo explosivo para excitar el recinto. Puede ser una pistola a fogueo o un globo. Los materiales que utilizaremos para realizar las mediciones son los siguientes. Sonómetro sesva para medir ruido de fondo Fuente impulsiva para excitar la sala Tela amortiguadora para atenuar el ruido del casquillo solo si utilizamos pistola a fogueo Micrófono omnidireccional para capturar la respuesta a impulso de la sala Cable de línea para transportar la señal capturada Interfaz de audio Scarlett para digitalizar la señal Computador para grabar la señal del micrófono Y protectores auditivos para protegernos del ruido El procedimiento de medición consta de tres partes Primero realizaremos la medición de ruido de fondo del lugar Con el sonómetro previamente calibrado Lo ubicamos en algún punto de la sala Lo encendemos Lo configuramos para un nivel equivalente con ponderación a de un minuto Con respuesta lenta Y medimos el ruido de fondo Guardamos los resultados en el computador Segundo Se identifican los puntos de medición Tanto para la fuente como para el micrófono Vamos a realizar seis combinaciones Por lo tanto, se elegirán tres puntos de ubicación del micrófono Y dos puntos para la fuente Las distancias de separación entre los puntos de ubicación de los micrófonos Deben ser de al menos dos metros La distancia desde cualquier posición de micrófono A la superficie reflectante más cercana Incluyendo el suelo Debería ser como mínimo de un metro Con una cinta adhesiva Marcamos los dos puntos de ubicación de la fuente Y los tres puntos de ubicación del micrófono Y anotamos en una hoja Las seis combinaciones fuente y micrófono Se medirán dos veces por cada una de ellas Completando de esta manera las doce mediciones Tercero Instalamos y encendemos los instrumentos de medición Hacemos una prueba con la fuente impulsiva Para ajustar la ganancia de grabación El ruido de la fuente debe superar a lo menos 35 dB El ruido de fondo del lugar Sin que sature la señal Se sugiere no volver a cambiar el valor de ganancia de la interfaz Ya que lo necesitaremos para realizar las mediciones restantes Tomamos posición junto a una tela amortiguadora Y colocamos REC para comenzar a grabar la señal Contamos cinco segundos y apretamos el gatillo Esperamos cinco segundos en completo silencio Paramos la grabación y guardamos el archivo de audio Repetimos este procedimiento para las doce mediciones que debemos realizar ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!